Ella existió solo en un sueño, él es un poema que el poeta no describió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle mira a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna, en las noches de luna llena hacen el amor En la inmensidad los dos unieron sus almas para darle mira a esta triste canción de amor 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 A esta triste canción de amor